Mujer ha hecho a mi corazón, corazón, una pequeña canción de amor, la vida siempre ha sido así, yo por tu lado y por mi corazón mágico. Mujer ha hecho a mi corazón, la vida siempre ha sido así, yo por tu lado y por mi corazón, mi corazón mágico.